Me llamo Victoria Montoya. Victoria Montoya. Entonces, ¿por qué para ti es importante decir no en la calle? Para mí es importante que quede en la historia como un condado que supo pelear, que supo educar, que supo organizar y que supo unir. Porque si no nos unimos, perdemos lo que tenemos. Aunque parece que todo es muy importante para el condado, pero al final varios van a tener dinero, pero la mayoría no nos vamos a beneficiar. So, la educación que yo pido es que la gente tiene que poner atención y no ser engañado. Porque al último va a ser muy tarde si no agarramos la información correcta. Por eso yo me he impuesto en todo que hay que tener movimiento y cultura y que las lenguas y lo que tenemos aquí, como dijo Semfar, es importante guardarlo. Porque se va a acabar muy pronto cuando no tenemos agua, no tenemos aire limpio y los campos que trabajaban campesinos también aquí se pueden acabar. Ok, tengo otra pregunta. ¿Cuál crees que sería una buena opción? O sea, en lugar de probar esas construcciones, ¿cuál crees que sería una buena opción para el condado? Pues en primer lugar deben de componer el centro del pueblo. Hay mucha cultura adentro, mucha educación que podemos arreglar los edificios, arreglar las calles. Y entonces, de allí puede venir gente a mirar como San Juan, como Hollister, Paesines, Tres Finos. Es muy importante detenerlo para que la gente vengan. Porque se va a acabar cuando venga todo en el freeway y se paran en los outlets y en las tiendas. El dinero no va a entrar completamente como nos dicen. Ok. Una de las cosas que, bueno, que he escuchado de algunas personas que viven, por ejemplo, en Hollister, es que dicen que no hay ningún lugar para pararse desde aquí hasta aquí. Que a veces creen que es necesario que haya como algún tipo de construcción o algún tipo de... Pero puedo decir que los outlets los puedan encontrar a donde quiera. Los A&Ws y los Burger Kings, donde quiera los pueden agarrar. ¿Qué tanto son de 20 millas de Hollister a Salinas o 12 millas a Gilroy? ¿Qué es la diferencia? Yo me he aguantado porque digo, voy a prepararme antes de entrar para este condado porque ya sabemos que aquí no hay nada. Yo he camaneado aquí en la noche y sé que es necesario algunas cosas, pero no demasiado. Ok. Y sobre la iniciativa, ¿qué me podrías decir que quieren proponer para las... Sería para las votaciones de la elección, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo que yo miro es que los que dicen que sí están poniendo todo muy positivo, pero al final se va a mirar la realidad y la verdad que están diciendo. Porque ahorita pueden creer la gente que no educa, que no se pone atención. Van a poner atención a lo negativo y al final todos la llevamos. Porque no hay agua. ¿Dónde va a caminar este pueblo? Esa es la pregunta que se debe hacer la gente cuando voten.